Psicoflix, episodio 233. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas. Un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 232, en el que vamos a hablar de convivir con una enfermedad crónica. Pero antes, recordaros que en Psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ye, y ya sabéis que siempre es muy buena compañía. ¿Qué tal, Darío? Hola, Ye. Buenos días, pues contento. Cuando me pones a grabar de mañana siempre estoy contento. Tengo más energía que cuando lo hacemos rollo cuarto milenio. Está bien. Bueno, y también tenemos ahora, como siempre, ¿no? A Black Monk, como tú quieras, ¿no? Porque tenemos un montón de descuentos. O sea, que si vais a psicoflix.com, bueno, a formación.psicoflix.com, en realidad vais a ver ahí todos los cursos que tenemos en descuento. Y también los packs hasta el 27, lunes. Y también tenemos el segundo congreso iberoamericano de ciencias conductual, contextual, el 9 y 10 de diciembre. Eso está aquí, ya, con contacto contextual e Itaca Formación. Ya sabéis, Carmen Luciano, Mavisa y Domjan, y toda esta gente que vienen, como siempre, a hacernos una experiencia diferente, ¿no? A lo que estamos acostumbrados. Yo creo que va a estar muy guay. Estamos organizando muchos encuentros. Y alguien de por aquí, también se tiene que venir alguno que todavía no se ha venido. No entiendo por qué, ¿no? Pero bueno, ¿quién tenemos por aquí, Ille? Pues estamos muy felices de contar hoy con Marina Bazaga. Ella es psicóloga, máster en psicología clínica y de la salud, máster en terapias contextuales en Mixa y experta en terapia de conducta infanto-juvenil. Y tiene un gabinete muy bonito en Somos Conducta. Bienvenida, Marina. Hola, Marina. Buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros de nuevo. Bueno, de nuevo, además, que tú y yo nos vemos con determinadas recurrencias. Hoy no vamos a darte caña, como válidamente nos habla de... No, por favor. De negocios, pero cuéntanos, Marina, para la gente que no te ponga en contexto, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu agenda? ¿En qué estás metidas? Bueno, pues, habitualmente entre semana me dedico a trabajar, como muchos más seres humanos. Paso principalmente consulta en mi propio despacho en Madrid. También me dedico, pues, un poco a supervisar casos a otros profesionales. Y en ratillos también hace algo de ejercicio. Estoy ahora con Pilates Máquina y he empezado a hacer baile moderno, a ver qué tal se me da. En esto último soy muy novata aún, pero bueno, estoy viendo a ver. Y luego, el fin de semana, pues, es ese momento donde estoy más con amigos y con familia. Veo a mi abuela y esas cosas que son muy importantes para mí. Y aprovecho para descansar, para leer y hacer cosas que me gustan. Qué bonito escucharte, Marina. Muchas gracias por venirte por aquí. La verdad que siempre que te oímos nos encanta. Y cuando propusimos este episodio, ¿no? Surgieron como varias opciones y al final, pues, nos decantamos por este tema de hoy. ¿Cómo te gustaría que empezáramos el episodio? Bueno, pues, si queréis, empezamos hablando un poco de que yo soy una persona que convive con una enfermedad crónica. En concreto, la esclerosis múltiple. Y, bueno, no sé si sabéis un poco en qué consiste la enfermedad o si puede ser interesante hacer una breve definición, ¿no? Vamos a definirla, sí. Pues, la esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso que ataca principalmente a cerebro, cerebelo, nervio óptico, tronco del encéfalo y médula espinal. Y, básicamente, digamos que el propio sistema inmunitario ataca destruyendo las vainas de mielina que recubren los axones que conectan nuestras neuronas. Que es esa capa externa, como si nos imagináramos un cable, pues, la zona de alrededor del cable que protege la zona más importante, precisamente. Haciendo que se destruya y, por tanto, retrasando y entorpeciendo la velocidad a la que se lleva a cabo el impulso nervioso. Que es, pues, lo que nos permite movernos por el mundo y hacer que todo funcione adecuadamente en nuestro cuerpo. En función de dónde se produzca un poco, pues, ese daño, esas placas que se llaman, precisamente, esclerosis. Pues, la persona va a tener un tipo de síntomas u otro y, precisamente, por esto se la llama la enfermedad de las mil caras. Puesto que nunca hay dos pacientes iguales en este sentido, por la tremenda variabilidad de sintomatología y afectaciones que puede implicar. Bueno, esto ha tenido que hacerte trabajar mucho tu flexibilidad. Pero, cuéntame, ¿cuándo se hace el diagnóstico? Pues, me diagnosticaron en junio de 2019 porque empecé de repente a tener, pues, unos síntomas que fueron incrementándose de forma progresiva en muy poquitos días hasta, pues, inhabilitarme realmente. En concreto, empecé como con un zumbido en un oído y un leve mareo. Me acuerdo, además, que estaba trabajando y que dije, estoy muy mareada, me voy a tumbar un poco a echar una siesta, a ver si en tres sesiones me repongo. Y ese mareo fue como incrementándose hasta empezar a convivir con él 24 horas y, pues, con el consiguiente vómito y la pérdida de equilibrio. Y luego, pues, empecé como a ver doble, a tener, además, nistagmo, que son movimientos involuntarios de los ojos, del globo clar. Y, bueno, pues, con este cuadro fui a urgencias varias veces. Tuve que ir hasta cuatro para que por fin se me ingresara y se me hicieran pruebas. Y ahí, en ese ingreso, en una cuestión de diez días y diferentes tipos de pruebas, pues, llegó el diagnóstico, varios neurólogos y, creo que también había psiquiatras, entraron a mi habitación y me dijeron, tienes esclerosis múltiple y, junto a eso, pues, un montón de no sabemos cómo te vas a recuperar del brote. A veces es parcial, a veces es total. Y, bueno, pues, fue un poco impactante, la verdad. Marina, esto seguro que mucha gente se lo plantea en el sentido de, en 2019 tú estabas currando, ¿no? Eras autónoma, ¿no? Sí. Estabas metida en esto y, ¿cómo fue para ti esa interrupción de tu vida? ¿Cómo lo gestionaste esa sensación de no poder ceder el control? ¿Es habitual en nuestra profesión? ¿Cómo lo llamaste tú? Pues, fue, o sea, fue un parón no elegido y el más bestia que había vivido hasta el momento. Porque, además, aunque yo estaba trabajando ahí principalmente en un gabinete de Madrid, yo ya tenía por mi cuenta despacho un día a la semana y mi idea era, pues, dejar eso crecer, ¿no? Entonces, pues, de repente, siendo autónoma con 27 años, me vi parada con una baja laboral de tres meses y verdaderamente incapaz de moverme por mí misma porque había perdido el equilibrio. Y recuerdo que mi madre fue la que me ayudaba a ducharme, o sea, algo tan básico como eso. Y, por ende, separó toda mi agenda con las consiguientes dudas y temores sobre si mis casos iban a poder continuar, si los iba a poder seguir viendo yo, si la gente me iba a esperar o no. Y también con muchas dudas respecto a si iba a poder seguir siendo autónoma, si era lo mejor para mí, si iba a tener que dedicarme a otra cosa por propio autocuidado, ¿no? Y demás. Entonces, pues, realmente me pasé unos meses con dudas y asomándome a diferentes posibilidades hasta que eso fue cogiendo forma. Y ahí, pues, os puedo contar más, si queréis, un poquito más adelante. Pero, bueno, pues, pasé desde momentos por pensar en salir de la figura de autónoma y empezar a trabajar en régimen general por aquello de protegerme más, tener bajas y demás médicas. Sí. A descartar esta idea porque, aunque incluso llegué a conseguir esta posibilidad, estuve haciendo entrevistas y me plantearon un contrato en una clínica universitaria. Lo cierto es que las condiciones, pues, no eran las más ideales. Y me encontraba un poco lo mismo, en que, pues, para vivir en Madrid iba a necesitar seguir viendo casos por mi cuenta. Perdía cierta autonomía y cierta capacidad de control. Y en ese sentido, también tenía muchísima frustración porque mi idea era intentar emprender. Así que, al final, pues, me di esa oportunidad. Y, bueno, a día de hoy aquí sigo y disfruto de las ventajas, aunque convivo con el vértigo también a sus inconvenientes, por supuesto, que no estoy protegida por el sistema de la misma forma. Claro. En este primer momento, Marina, en el que se te comunica el diagnóstico, ¿no? Una de las cosas habituales, uno de los pensamientos habituales que suele venir es el por qué me ha pasado a mí. No sé si esto te ha ocurrido o si le has dado vueltas a por qué te ha ocurrido lo que te ha ocurrido. Pues, sí lo pensé. Creo que esto es como bastante inevitable. Creo que justo en el momento del diagnóstico. Recuerdo estar sentada en la cama de la habitación desayunando y me lo dijeron y lo primero que me vino a la cabeza es, no puede ser. ¿Por qué a mí? No me lo puedo creer. O sea, ¿en serio estoy enferma? Pero no me he quedado enganchado a eso mucho tiempo, la verdad. Entre otras cosas porque ya, bueno, pues, tenía un recorrido de otras adversidades en mi vida previas y tenía como ese aprendizaje de, bueno, pues, esto es la vida, esto pasa, le puede pasar a cualquiera, tú eres ese cualquiera y tendrás que hacerle un hueco, ¿no? Aunque luego ese hueco, pues, me ha llevado a un proceso y reconozco que se tarda un poco en adaptarte a la nueva situación e incluirlo, ¿no? Porque realmente también toca, de alguna manera, tu identidad, ¿no? Ahora también tienes una enfermedad crónica, no eres solo la enfermedad crónica, pero esto cambia muchas cosas del día a día. Son adaptaciones que se pueden incorporar, pero que tienes que incorporar y que hasta el momento, pues, no ocupaban un hueco y que no te interfería de ninguna manera, ¿no? Y no sé hasta qué punto llegaste, por ejemplo, en cuanto a tus clientes y clientas, también a nivel personal, ¿cómo fuiste contando lo que te pasaba? Pues, como tuve que coger la baja de repente, es verdad que el gabinete en el que trabajaba hizo como el primer ejercicio de mediar, ¿no? Y de hablar de que yo estaba enferma, pero sin dar datos y cuando ya me pude incorporar meses después al trabajo, pues, con aquellos con los que tenía un vínculo especialmente bueno, pues, sí que me permitía, porque, claro, me preguntaban, ¿qué te ha pasado? ¿Has estado mucho tiempo fuera? Y sí que me permití, pues, compartirlo, ¿no? No en todos los casos a lo mejor contaba con el mismo detalle, porque no venía el caso, algunos casos eran más recientes, de inicio temprano y quizás data de información no era tan relevante, pero en otros sí y, en general, pues, la recibida fue muy buena. De hecho, recuerdo que semanas después que yo ya lidiaba con esto, ¿no? Y con notarme más cansada, supongo, me preguntaban, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo ha ido tu semana? Y eso era agradable, ¿no? Tener en cuenta que la otra persona me tenía a mí en cuenta con mi nueva realidad. Claro. ¿Cómo fue para ti también la preparación para compartir la noticia con tus seres queridos, por ejemplo? Pues no me dio tiempo a prepararme mucho, porque, bueno, en mi caso, como me pilló en un ingreso hospitalario y fue tan repentino todo, y además generó impacto en las personas que más trabajaban cerca de mí, ¿no? Y mi familia, porque yo les necesitaba. Yo pasé de ser una persona independiente a, pues, como os digo, no poder ni ducharme sola. Entonces, como desaparecí un poco del trabajo y de todo, mucha gente me llamaba y primero fue estoy en el hospital y luego fue, pues, lo que me ha pasado es esto y tiene un nombre y a partir de ahora se vienen cambios, por así decirlo. Entonces, la preparación fue, por así decirlo, cero. Fue más bien ponerlo en alto y dejarme sostener por la gente que me rodeaba. Es verdad que otras personas que no estaban tanto en mi día a día, pues, se acababan enterando de que me había pasado algo y me escribían y, bueno, pues, no en todos los casos daba tanta información o lo hacía de golpe, pero, bueno, no tuve demasiado problema, en realidad, en compartir porque yo opino que si esto va de estar con una misma y a una misma le están pasando cosas, no hay nada como actualizarlos de alrededor para poder continuar de la mejor forma posible, ¿no? Y que la gente incorpore los cambios que sean necesarios. No llevo demasiado bien como dejar de lado lo que me está pasando porque en mi experiencia eso solo hace más grande algunos problemas. Tienes en tu lenguaje muy integrada la aceptación y quería preguntarte precisamente esta filosofía que marca ACT, que es tu modelo desde el que trabajas. ¿Crees que practicar esta terapia te ha ayudado a vivir todo el diagnóstico y la enfermedad? Buah, muchísimo. De hecho, en el hospital que pasan cosas, ¿no? Desde meterte en una resonancia cuando nunca la has hecho, que es un lugar bastante cerrado y las de cerebro primeras son bastante largas las pruebas. Estás una hora a veces entre que te hacen escaneo de médula y demás. Además, desde eso hasta una punción lumbar o simplemente estar sola por la noche en el hospital con la incertidumbre de qué puede ser esto. Porque me hablaban de no sabemos si es un ictus, si tienes un tumor, si es otro tipo de cuestión neurológica. Y recuerdo que yo decía, bendito ACT, porque es mi ancla para no perderme en la sintomatología y en los miedos. Incluso después cuando me dieron la alta hospitalaria, que no médica, recuerdo que me mandaron a casa con cinco bolos de corticoides, que por si no lo sabéis es una medicación bastante potente. Y me decían como, bueno, con esto vas a ir a mejor, pero no me leyeron la letra pequeña, que era, esto genera insomnio, taquicardia, más mareo, mareo por dos, por así decirlo. O sea, yo ya tenía mareo, esto ya fue la fiesta. Y por la noche, que era cuando más miedo me entraba, porque estaba sola en mi habitación, con toda mi habitación dándome vueltas. Imaginaoslo a nivel físico, el suelo en el cielo, como yo decía, y el cielo en el suelo constantemente y el corazón a mil por hora. Yo misma me hacía mi propia análisis funcional y decía, a ver, ansiedad no es, porque sé que no estoy rumiando nada, simplemente estoy perdida en un montón de síntomas muy complicados y muy incómodos. Y no toca ni preobservarte, ni batallar porque se vayan lo antes posible. Toca reconocerte aquí, notarte detrás de todo esto y llevar la mirada a otras cosas. Y me ayudó mucho. También tenía en el horizonte un viaje a Tailandia planificado para ese verano. Y para mí fue como mi objetivo. Y introducir cuestiones de act ahí, que en la práctica es un poco lo que también queremos agradar a los clientes en la práctica clínica, me ayudó muchísimo. Desde hacer el viaje hasta hablar con mi familia, que no veía bien hacer el viaje, a incorporar estos ejemplos en mi práctica clínica a otras personas cuando les pasan cosas, ¿no? O incluso les suceden cosas fuera de su casa, ¿no? Claro. Estaba pensando, ¿no? Justo sobre lo que comentabas sobre el viaje y de qué manera, ¿no? Porque tú quieres hacer algo, tienes eso como un valor que está ahí de fondo y de qué manera lo recoge la gente que tiene cerca. ¿Hay invalidación? ¿Hay incomprensión? ¿O todo lo contrario? Pues me encontré las dos cosas. En concreto con el viaje, mi doctora de cabecera y mi madre hicieron un tándem en contra de esta idea, ¿no? Porque además me tocó visita justamente un día que tenía la tensión por los suelos, estaba verdaderamente hecha polvo, o sea, estaba muy enferma. Y yo estaba en la consulta diciendo, ¿cuándo me puedes dar el alta? Esto era julio, yo me iba a mitad de agosto, faltaba un mes y medio todavía, ¿no? Yo tenía la mirada puesta en de aquí a un mes y medio estaré mejor y me podré oír, ¿no? Y mi madre y la doctora estaban como, olvídate, tienes que ser realista, estás enferma, hacer un viaje a la otra punta del mundo. Entonces, ahí otra amiga mía me llevó a la asociación de esclerosis múltiple y ahí me hice un montón de preguntas sobre cuánto dura un brote, cuánto se tarda aún en recuperar, cuál es el riesgo de viajar en brote o tener otro brote. Y ir resolviendo esas dudas me ayudó mucho. Entonces, la otra parte de mi red sí que estaba a favor de, bueno, entendemos que quieres vivir y que este es como el mayor autorregalo, ¿no? Precisamente tener el diagnóstico de una enfermedad, encontrarte enferma, ver cómo tu vida se para y aún así coger muestra de que puedes seguir, ¿no? Y un poco la idea fue establecer las adaptaciones en ese viaje para poder llevarlo a cabo y eso fue algo fundamental, por supuesto. La amiga con la que viajaba fue súper generosa y me acuerdo que cambiamos muchas excursiones a un formato más reducido, que cogíamos muchos taxis, ya no era nuestro plan mochileras ni nada parecido, pero bueno, pudimos ver Tailandia y hacer un montón de cosas y a mí me dio eso, la vida. Volví psicológicamente empoderada y con mucha motivación y también con mucha muestra de que podía seguir haciendo cosas, aunque ahora lo miro desde aquí, desde el 2023 y creo que fue una bruta porque Tailandia no es cualquier tipo de viaje y yo estaba, o sea, yo me encontraba muy mal, o sea, estaba muy mareada y ahora sí me moví bastante, pero bueno, mereció la pena. Vale, yo ahora te preguntaré sobre adaptaciones, pero ¿cómo ha sido, cómo era tu relación con las enfermedades? Si tendías alguna hipocondría antes de todo esto, ¿no? Si ibas muy pronto o muy tarde al médico, por ejemplo, ¿cómo era esa marina? Pues desde pequeña es verdad que me he puesto malita muchas veces con cosas poco graves tipo amigdalitis, catarros y en este sentido yo creo que estaba un poco como habituada. No me reconozco como especialmente hipocondriaca, pero bueno, a nadie le gusta estar mal, ¿no? Y bueno, pues sí que de pequeña recuerdo creer a clase aún teniendo fiebre, que esto no habla muy bien de mi autoexigencia. De hecho, me acojo desde aquí y digo, pobre mía, o sea, qué necesidad. Siempre estaba ahí como, mamá, los deberes. Pero bueno, más allá de eso, no le tenía especial temor, aunque sí que me reconozco más en el que me costaba parar. De hecho, yo creo que ese brote sin responsabilizarme al completo, pero sí que sucedió en un contexto de muchas demandas y de yo estar a muchísimas cosas, desde lo familiar hasta lo laboral, donde la cantidad de estrés y se convierte en un disparador, ¿no? de la vulnerabilidad que tienes a nivel biológico. Y bueno, pues en el sentido de tenerle más miedo, porque yo venía con unas disposicionales de temor a la enfermedad, no, pero sí de decir, no eres superwoman, tía, te pasan cosas, tienes que aprender a escuchar al cuerpo, que yo esto no sabía hacerlo, y que tener en cuenta que te van a pasar si no te cuidas. Y ese sí que fue un cambio de clic muy importante. Claro, cuando llega la enfermedad o uno piensa en la muerte, ¿no? como trabajamos en terapia, pues las contingencias están más cerca y eso pues también mueve nuestra conducta hacia otras cosas, ¿no? No sé de qué manera cambiaron tus prioridades diarias, ¿se reordenaron de alguna manera? ¿Cómo fue? Cuéntanos este proceso, porfa. Pues, yo aquí hablaría de cuando estás en brote, cuando estás en fase de recuperación de un brote o cuando estás en un periodo de estabilidad, por así decirlo, ¿no? Cuando estás en brote, obviamente, al completo porque en función de la afectación que tengas, ya os digo que yo tomo como referencia ese porque fue un gran brote, pero hay otro tipo de brotes menos incapacitantes, ¿no? Como puede ser un brote sensitivo que a lo mejor no generan tanta adaptación, pero en el tipo de brote que tuve fue total y fue lo primero es yo y estar a nivel de salud bien, con lo cual hay que bajar todas las demandas, el trabajo obviamente se para y toca rodearse de gente que te quiera muy bien, cuidar la alimentación y el descanso, dormir es muy, muy, muy importante, de hecho, mi médico siempre dice si puedes dormir nueve horas mejor porque dormir es neuroprotector y esto me ha servido pues para organizar aún mejor mi rutina, no es que tuviera yo la rutina muy desregulada pero sí como para mantenerla aún más estable, entonces, eso me ha permitido incorporarlo en periodos de estabilidad de la enfermedad, yo a día de hoy intento acostarme entre semana más o menos pronto dormir entre ocho y nueve horas la comida es algo que cuido a toda costa de hecho el domingo dedico parte de ese día a cocinar y a preparar las cosas para entre semana porque sé que entre semana voy más que ya de tiempo y comer bien y tener ahí una hora y media dos horas de comer tranquila es algo indiscutible para mí. ¿Habías trabajado Marina antes de tu diagnóstico con alguien que tuviese esclerosis múltiple? No, había trabajado con personas que tenían fibromialgia y otras enfermedades crónicas como enfermedad de Crohn o diabetes pero en concreto esclerosis múltiple no. ¿Era un campo que te interesaba la enfermedad crónica? Sí, de hecho bueno yo antes de ser psicóloga quería ser médico y aunque bueno no compraba todo el pack de lo que hay ahí por eso un poco me dedicante por psicología el tema de la salud me apasiona me encanta me encanta ver series de médicos estoy siempre leyendo cosas me compraría mil libros sobre medicina porque me genera mucha curiosidad y de hecho soy un poco puñetera porque cuando voy a ver a mi neurólogo no solo hablo de mí sino que me pongo a hacerle un mogollón de preguntas sobre el curso de la enfermedad sobre estudios que hay sobre esa parte en la que hablan de correlación entre esclerosis múltiple y depresión si tiene más que ver pues por la adaptación al contexto o es que ciertos daños a nivel cerebral incrementan ¿no? pues por la sintomatología depresiva o algo así porque mi parte curiosa está ahí entonces a nivel clínico trabajar con casos de este tipo pues me enriquece mucho y creo que también puedo aportar porque más allá del modelo de trabajo ¿no? y de utilizar ACT y la filosofía que lo sostiene creo que lo enriquezco con mi propio conocimiento adquirido en el día a día y los libros que voy leyendo de manera dimensional ¿no? desde la parte nutricional hasta de suplementación o de otros profesionales pues nutricionistas fisioterapeutas que pueden trabajar también con la persona en un abordaje 360 para mejorar su salud ¿cómo ha sido también el proceso para contactar con asociaciones fundaciones que se dediquen ¿no? a estudiar o a dar a conocer sobre la enfermedad múltiple Pues esto es súper importante me alegra que me lo preguntes la primera vez fue mi amiga la que me llevó a la asociación de esclerosis múltiple empecé con ellos casi todas las asociaciones y fundaciones tienen un curso como de recién diagnosticados y empecé con ellos a hacer el primero lo que pasa es que no tuve una experiencia demasiado buena porque cuando se tocaba la parte de de los déficits y de pues poder acumular dependencia por así decirlo yo me sentí sumamente invalidada y bueno me dejó como muy mal sabor de boca pero aún así le quise dar una oportunidad a este tipo de de entidades y fui a la fundación de esclerosis múltiple de Madrid que me encantó hice con ellos también el taller de recién diagnosticados conocí a gente en mi misma situación y bueno esa ver esa variabilidad me sirvió muchísimo y todo el conocimiento que nos dieron ¿no? pues porque no solo te aterrizan en lo que es la enfermedad en el tipo de recursos que te pueden ayudar en el tipo de medicación que existe en el mercado ¿no? y cómo elegirla y qué cosas tienes que tener en cuenta en la relación con tu neurólogo y demás sino que también hacerte una idea ¿no? del tipo de adaptaciones que tienes que incorporar en tu día a día aparte de que ellos efectivamente tienen diferentes servicios ¿no? desde psicología fisioterapia asesoramiento laboral porque pues en muchas ocasiones es muy oportuno hacer ahí cambios a nivel legal para protegerte y lo hacen también pues con un precio menor que ayuda mucho porque en el fondo tener una enfermedad crónica también es tener más gastos Marina yo que te conozco sé que eres una tía todoterreno y yo creo que quien te esté escuchando sabrá se imaginará ¿no? esta actitud que tienes en el día a día pero me interesa también saber ese momento no hace falta que des muchos detalles en el que te miras y dices vale hasta aquí hoy con esto no puedo no sé si tienes algún evento en la cabeza sí bueno hay muchos yo convivo con con fatiga crónica que es uno de los síntomas más incapacitantes y transversal a las personas que tenemos esclerosis múltiple la fatiga no es cansancio la fatiga es no hay baterías y no hay baterías es como la peor reseca que os podéis imaginar habéis salido de fiesta habéis tomado copas que os habéis levantado al día siguiente como con temblor debilidad sensación de aturdimiento de querer meteros en la cama y no salir bueno pues eso es la fatiga y te visita de forma inesperada y sin que entiendas muy bien por qué hoy ahora y qué he hecho o sea no hay nada que revisar ahí simplemente te visita y esto esto supone que yo muchos días tengo que mandar emails y decir oye no podemos hacer sesión no me encuentro bien no te mereces esto yo tampoco me lo merezco creo que podemos trabajar en mejores condiciones pero esto es complicado y bueno yo creo que mucha gente aún no sabemos hacerlo incluso sin vivir con una enfermedad crónica cómo ha sido tu capacidad o sea cómo has ido mejorando o cómo has ido viendo que ha mejorado tu capacidad para poner esos límites también en cuanto a la comunicación supongo que lo has normalizado más pero no sé si has sentido o has conseguido entender cuál es tu método para sobrellevarlo cómo poner esos límites cómo avisas de que esos límites pueden existir cuéntame pues mira la marina de 27 años tenía auténtico pavor a la hora de decir no puedo de hecho creo que es lo que decía yo me lanzaba a muchas cosas practicaba el sí a muchos niveles y esto fue un entrenamiento a la fuerza en no sólo aprender a parar y a escuchar al cuerpo que yo no sabía hacer esto o sea era como cómo se hace eso mi cabeza me me proponía un montón de cosas me estimulaban un montón de proyectos y era como claro por supuesto quiero entonces tuve que aprender a bajar el ritmo y empezar a escucharme y ahí por consiguiente empezar a decir no no puedo no llego no ahora y y eso me ha costado lágrimas lo tengo que reconocer me ha costado lágrimas renunciar a a un contrato en la universidad porque las condiciones no eran las más ideales con la carga de trabajo que ya tenía yo y esto era algo que yo soñaba poder ser docente universitaria pero no era el momento en esas condiciones ojalá lo sea más adelante me han costado lágrimas trabajar online tres años eso tenía una parte de elección propia pero otra parte como de medio imposición porque estaba inmunosuprimida y había una pandemia y lo mejor para mí era trabajar en casa me ha costado mucho vértigo porque para mí era un freno a la hora de desarrollar mi propio proyecto es decir cuántos casos voy a poder ver que me sorprende bueno me sorprende y no a la vez pero seguro que mucha gente sí al 100% que sea para ti más conveniente al final ser emprendedora y autónoma que elegir un contrato que no se adecua no se adapta a unas buenas condiciones no sé qué piensas por eso este es un debate que está abierto en mí pero a día de hoy ha ganado puntos el emprendimiento no digo que vaya a seguir siendo así a largo plazo porque la vida da muchas vueltas y pues por desgracia la parte degenerativa no la puedo recortar y esto se sabe aunque se establece la enfermedad a lo largo de los años tú vas acumulando deterioro a varios niveles y eso lo contemplo pero es verdad que el formato de contrato que bueno los formatos de contrato que he podido recoger no eran ideales aunque me acercaban a la clínica a seguir siendo psicóloga sanitaria a ejercer como psicoterapeuta y esto es algo a lo que yo no he querido renunciar hasta ahora también os digo es algo que desgasta y no dejo de tenerlo presente por eso entre otras cosas estoy ahí con válidamente buscando formatos para para tener más más opciones ¿no? pero si a lo mejor más adelante he encontrado un contacto que me protege que que no me quita de poder hacer las cosas que me gustan pues pues quién sabe ¿no? a día de hoy el emprendimiento me da alas y tengo la energía y la motivación para hacerlo y quería vivirlo de momento quería vivirlo claro pero me fastidia en parte que bueno que tú tienes muchos recursos ¿no? y puedes salir hacia adelante eres muy resolutiva pero ostras habrá personas que a lo mejor no encuentren esos recursos y no puedan estar decidiendo de la forma en la que tú lo haces ¿no? no hay una estructura ¿no? para por ejemplo otra psicóloga que no no encuentre este camino y yo que sé no pueda tener un contrato total de hecho no quiero que se me tome como referencia a Mr. Wonderful ni nada parecido o sea no, no, no esto es una mierda y es una putada y efectivamente a veces supone renuncias y el sistema como autónomos pues no nos protege igual de bien yo recuerdo lo que percibía mi baja laboral mientras pagabas autónomos para poder acceder a esa baja laboral y da muchísimo vértigo ¿no? entonces pues un contrato a veces es la salida y ojo que en la vida no todo es trabajar también he descubierto eso que me da mucha tranquilidad que he potenciado otras patas de mi vida que también me dan sentido y he comprobado que se puede ser muy feliz también sin hacer lo que siempre has pensado y si en mi caso llega el freno y es mejor otra cosa estoy abierta aunque también tenga que hacer duelo de aquello claro estaba pensando Marina justo sobre lo que estabas comentando porque claro tener una enfermedad crónica al final económicamente también supone un gasto y supone una parte también de cuidado ¿no? ¿cómo es esta parte económica? ¿hay algún tipo de ayuda para las personas que tienen esclerosis múltiple? ¿hay algún tipo de forma de que se puedan facilitar esos cuidados? bueno si te reconocen un mínimo de discapacidad que ese sería el 33% a partir de ahí empiezas a poder acceder a más protección por parte del sistema esto tiene como un doble rasero pues fenomenal si te lo reconocen porque hay una discapacidad o un daño ¿no? pero te estás acercando a una etiqueta que para muchas personas tiene una connotación ¿no? yo en mi caso no he pasado todavía por por ese proceso de solicitar un porcentaje de no sé cómo se llama realmente ¿no? de certificado de discapacidad o de minusvalía porque afortunadamente he ido recuperando de los daños más potentes y como puedo hacer mi día a día pues yo no quiero abusar del sistema pero supongo que si más adelante esto fuera diferente necesitaría ¿no? entonces hay el sistema pues en función de tu grado te protege más o menos pero tengo que deciros que esto no está funcionando muy bien en la práctica que hay personas con daños significativos y que no recibe el reconocimiento por parte de la ley que debería reconocer y por tanto no obtiene las ayudas económicas que son necesarias ¿por qué os cuento esto? porque hay personas que no se pueden desplazar solas hay personas que han perdido visión hay personas que conviven con incontinencia urinaria y eso interfiere en hacer un trabajo ¿no? hay como la sintomatología es tan variada pues hay muchísimas casuísticas ¿no? pero sí que te tienes que cuidar pues con rehabilitación en muchas ocasiones con logopedia en muchas ocasiones con psicólogo en muchas ocasiones con nutricionista y todo eso vale dinero lógicamente entonces hay temporadas donde el gasto es mayor y hay temporadas donde el gasto pues en una fase ya de estabilidad es menor y yo me he visto en temporadas mucho más asfixiada pues porque tenía que ir a fisio a nutri y en paralelo a hacer mi trabajo que implica también estar presente y cansarme porque si paras no ingresas ya sabéis cómo va esto cuando eres autónoma y y ocasiones donde he estado estabilizada y el gasto ha pasado a ser cero pero no es 100% predecible así que siempre te ves en tener un mínimo de colchón ahí preparado por si lo necesitas a día de hoy Marina para ponernos para que la gente también se ponga en contexto ¿cuántas semanas se te alteran más o menos si quieres dar un porcentaje o una estimación para cuéntanos si me alteran por ejemplo te refiero a que no puedes trabajar la predictibilidad de tu rutina empezar un lunes hoy estamos aquí estamos de lunes como decías y que en mitad de la semana pues tengas algún síntoma tengas que cambiar parar algo eso ¿con qué frecuencia se te da? bueno que conviva como fatiga hay una semana al mes que además siendo mujer cuando estoy en ciertas partes del ciclo hormonal se nota más que eso también es algo a tener en cuenta hay una semana que voy a rastras y esto a veces implica que haga algún cambio de todas formas suelo trabajar bastante con la prevención porque intento ya en base a mi propio autoconocimiento organizar la semana teniendo esto presente hay dos días que intento teletrabajar y tres días que me desplazo al despacho empiezo a trabajar a partir de cierta hora porque me cuesta arrancar y intento acabar a cierta hora porque me cuesta a partir de las ocho de la tarde seguir alerta creativa y fluida en mi desarrollo paro al mediodía como os digo entre una hora y media y dos también por descansar y este sistema me ayuda aunque tenga aunque tenga síntomas y luego es verdad que en temporadas como la primavera que llega el calor y el verano que es donde yo peor lo paso porque el calor es una variable que afecta mucho a las personas con esclerosis múltiple digamos que enciende la sintomatología previa pues yo soy una persona dependiente del aire acondicionado o sea sin eso no puedo funcionar es así me desplazo en coche a trabajar cuando cuando empecé a a trabajar de nuevo de forma presencial tracé un plan que incluía sí o sí poder ir en coche por aquello de librarme del calor y también tengo muy presente pues eso la carga de trabajo es una temporada en la que intento ajustar la carga porque me cuesta muchísimo más que el resto del año Estaba pensando también Marina en variables más macros ¿de qué manera o qué medidas políticas y sanitarias podrían facilitar todo el proceso desde el diagnóstico hasta quizás la estabilización de la enfermedad? Pues está luchando ahora precisamente por que se reconozca el 33% de discapacidad según se diagnostica la persona uno porque la persona cuando recibe el diagnóstico en esquiosis múltiple la mayor parte de las ocasiones lleva años conviviendo ya con daños y con sí matematología aunque no se le ponga nombre dos porque recibir un diagnóstico supone que has tenido un brote que casi siempre te para y tres porque tiene una condición de crónica que como decíamos implica ir acumulando cierto déficit a lo largo de los años que pues si ya te recibes ese 33% al inicio no retrasas las ayudas a tiempo esto es un proceso que se tarda desde que tú lo solicitas hasta que el sistema te reconoce los daños y te da las ayudas convenientes a veces pasan años porque tienes que hacer varias visitas porque te tienen que ver varios tribunales médicos porque no se ponen de acuerdo en función de la comunidad autónoma también es muy diferente entonces pues se reconoce que se ahorraría muchísimo sufrimiento y malestar y mejoraría mucho las cosas y este 33% se reconocía al inicio pero bueno como os decía tiene una parte de estigma que pesa aún más allá de que no sé si a nivel político conviene pues por una cuestión de dinero que hace que esto no se haya legalizado a día de hoy más cosas bueno pues que que la alimentación de los hospitales fuera otra porque no es muy saludable y que también el estilo de vida en general pues pudiera ser otro porque conciliar trabajo familia tiempo libre y carga no es no es muy posible a día de hoy tal y como funciona el mundo muchas veces hablamos del autocuidado aquí en psicoflix en general es como un tema muy recurrente pero también tocamos no hace mucho la tensión sobre el autocuidado y en tu contexto hacer las cosas bien tienen recompensas fallar a veces puede tener su castigo pero ostras mantener el autocuidado a veces supone también un desgaste yo quería preguntarte sobre sobre esto sobre los límites del autocuidado cuando te has cansado de cuidarte bueno yo creo que todos tenemos una fase de rebeldía y que es muy saludable a nivel psicológico pues me he cansado más en la fase fíjate de adaptación inicial de asumir el diagnóstico porque yo ahí no me conocía en mi nueva versión por así decirlo entonces estaba como en resistencia yo quería seguir haciéndolo de siempre cuando no llegaba lo de siempre y ahí era como sí pues voy a esto y a esto otro o sí me tomo mis copas y luego era como pum toma te has tomado tus copas pues dos días que no vas a poder funcionar es verdad que yo nunca he tomado demasiado alcohol pero disfrutaba de salir con mis amigas a bailar y tomar mis copas no he dejado de hacerlo al completo pero sí he reducido mucho esto entonces pues bueno de vez en cuando me tomo mis cervecillas y me lo gozo y asumo el coste mis vermouth como yo digo asumo que el vermouth luego me puede dejar del revés pero me lo he gozado y lo he disfrutado y eso es importantísimo o sea lo de la flexibilidad aquí es vital con la comida me pasa igual yo tengo muy claro que la alimentación antiinflamatoria me beneficia y lo he experimentado pero chico a mí no me pites una pizza o un viernes o salir a cenar fuera con mi gente y pedirme lo que me apetece que gusto oírte estaba pensando también sobre esto no sé si la esclerosis ha sacado alguna capacidad sobre ti que desconocía de ti misma que desconocía bueno pues fíjate creo que sí que sé parar que puedo parar porque esto no lo tenía yo tan tan trabajado yo yo estaba todo el día de un lado para otro y y creo que que he aprendido a parar y a disfrutar de parar y a ir a otra velocidad y llevarla bien y sobre todo a disfrutar de cosas diferentes ¿no? a disfrutar de un teo a tú más más templado ya me gustaba leer pero ahora leer es algo que disfruto mucho más porque porque no sé lo hago conmigo y me reporta descanso y me estimula un montón y veo puedo ver ¿no? o sea cuando has estado sin ver y sin poder leer eso es como qué placer ¿no? recuperarlo y saber que que lo puedes seguir haciendo ¿no? y antes yo qué sé también era más joven supongo que lo de salir y tal me tiraba mucho por eso pero pero me encantaba salir a bailar y eso era como el plan por excelencia y ahora hay más cosas ¿no? lo sigo disfrutando pero es diferente y y bueno no sé viajar siempre me ha gustado ahora lo sufro más también os lo digo pero pero buscar alternativas y descubrir que puedo seguir haciendo cosas aún así es importantísimo y y en cuanto a a tus clientes y clientas a ver si te buscan cuando porque tú conozcas el diagnóstico porque conozcas la esclerosis múltiple no sé si es algo que trabajas con cada vez más frecuencia este tipo de perfiles te diría que han ido incrementados en los casos donde hay convivencia con con enfermedad no en particular con esclerosis aunque sé que me han escrito personas con esta patología pues a raíz de saber que yo también la tengo ¿no? porque además los mensajes son seguro que tú me entiendes seguro que tú sabes lo que es esto ayer mismo cuando compartíamos que que hoy hablaba con vosotros y yo también puse como una cajita de preguntas me escribieron algunas personas ¿no? con muchas de las preguntas clásicas ¿no? de qué adaptaciones has hecho cómo haces para conocer a gente cómo llevas ¿no? la aceptación de la enfermedad porque yo todavía me siento muy resignada y y en terapia y en terapia yo creo que o sea no es que me alegre de mi condición ¿no? pero me ha ayudado a ser más realista en lo que es trabajar con con la enfermedad en la vida real incluso aunque tengamos modelos como ACT que estén totalmente entruncados en en la vida real ¿no? con el dolor y con el sufrimiento pero también a incluir ahí que el que avanzar y que dirigirse a valores adquiere en muchas formas ¿sabéis? y y que seguir encaminado a lo que es significativo requiere también adaptaciones y esto es algo que tienes que poner tener en cuenta ¿no? que que el cómo cuándo y y dónde es importante ¿te preguntaban por cómo conocer a gente en general o conocer a gente con el diagnóstico? no, no pues a través del diagnóstico ¿no? vale pues por ello también del estigma y de de buscar validación incluso porque hay gente que imagino que ha perdido a su red social habitual porque a veces no puedes ir a los planes y no todo el mundo entiende eso o se adapta que guay pues Marina es un gusto escucharte si alguien se ha quedado con alguna duda quiere saber más sobre el tema te quiere encontrar a ti también como terapeuta ¿dónde te podrían localizar? pues en mi email que es marina arroba somos conducta punto com o en instagram arroba psico barra baja marina con facilidad pueden encontrarme muy bien pues lo pondremos también en las notas del programa también deciros que tiene una consulta chulísima así que si requerís recomendaciones sobre decoración también me harina es ideal pero Marina muchas gracias por este ratito y por compartir tu experiencia también a vosotros chicos un placer muchas gracias muchas gracias a ti y muchas gracias a ti que estás escuchando este episodio si te ha gustado recuerda suscribirte porque la semana que viene tendremos otro más y nada recordadte rápidamente que tenemos la rebaja del Black Friday desde este lunes 20 hasta el día 27 así que corred rápidamente lo tenéis todo en formación punto psicoflip.com y nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com en Spotify en iTunes en iVoox y en Youtube hasta luego hasta luego Chau 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 Chau